Regales tu buena palabra, que tú nos des ese mensaje del cielo y que permitas Padre Dios que podamos nosotros aprender de ti Gracias amado Dios por ser tan bueno, tan bondadoso con nosotros, tan paciente Padre Tú eres un Dios paciente Señor, yo admiro esa paciencia tuya y la disfruto Porque si no hace tiempo que hubiéramos sido consumidos, pero gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan misericordioso Dios Recibe toda la gloria, toda la honra y permite que esta noche seamos equipados con tus siervos, con tus hijos en esta enseñanza En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Mire hermano, hoy es profesamente, no quise usar las pantallas Porque las pantallas son una bendición Sin embargo eso hace que mucha gente ya no use Biblia y no traiga Biblia a la iglesia Si yo le preguntara esta tarde a usted que es siervo de Dios, porque aquí es una reunión de siervos Si trajo Biblia y ni le quiero preguntar porque temo que me puedo desilusionar Pero estoy seguro que muchos quizá no trajeron Biblia y esto lo quiero hacer para que usted siempre venga preparado Para que usted siempre venga equipado, para que usted traiga su Biblia Hoy a una señorita le ofrecí regalarle una Biblia y se lo voy a conseguir Este, sabe usted por qué Porque este, me contó que cosa leía Y yo creo que todas las versiones tienen sus cosas buenas Pero hay algunas que de una vez están chanfleadas y compuestas y arregladas Y entonces con eso yo no juego, amén Aunque podríamos retener lo bueno, pero para alguien que está empezando Mejor le regalo una Biblia Y usted, ¿qué Biblia, qué versión regalaría usted? Las Américas tiene sus cositas que hay que estudiarlas La Reina Valera, Dios habla hoy, todas Pero hay una que de plano, de plano le quitaron, le borraron Y entonces así no juego yo Bueno, pero entonces hermanos Lo que le quiero decir que para mí es tan importante Que una persona tenga su Biblia Que dije, yo te obsequio una Yo te doy una, ¿por qué? Porque es importante que todos tengan una Biblia No sé si a usted le gusta todavía en dar su Biblia de papel Yo sé que usted es moderno Usted tiene la Biblia en su celular Usted tiene su Biblia en su tablet En su iPad, en su computadora Porque usted está todo moderno Pero mire La Biblia de papel Es la Biblia de papel Y creo que es Insustituible Al menos yo amo mucho las de papel Y otro día estaba escuchando a mi apóstol Sergio Y también decía que su Biblia de papel Hasta cuando lo huele Le da un olor rico Y dije, bueno, nos parecemos hasta en eso Gloria a Dios Y bueno, yo me parezco a él Porque yo lo reconozco a él como padre Y cada día trato de tomar ese ADN ministerial Y ese ADN que me toca como hijo Aleluya ¿Estamos hermanos? Bueno Gloria al Señor Saludamos a todos los que nos siguen en internet Bendito el Señor para siempre Acompáñenme por favor ahí en su Biblia Y ahora como le hacemos Bueno, tal vez los de allá arriba Tengan la bondad Y la misericordia Si le quieren poner el versículo o no Pero mire usted Romanos capítulo 12 Si usted me hace el gran favor Hermano de ir a Romanos 12 Solamente voy a abrirlo aquí Voy a poner una versión que no esté en griego Porque este ratito estaba leyendo griego Aunque usted no lo crea Pero con numeritos Gloria al Señor ¿Y a su nombre? Bueno, ya estamos ¿Qué le dije que vamos a leer hermanitos? Romanos 12.6 Vamos a ir en esta noche Hacia la antigüita Que esperábamos un poquito Que todos llegaran Y bueno Romanos 12.6 dice Pero teniendo dones Que difieren según la gracia Que nos ha sido dada Usémoslos Mire usted para qué son los dones Para usarlos Si el de profecía Úsese en proporción a la fe Si el de servicio En servir O el que enseña En la enseñanza Óigame hermano El que enseña En la enseñanza Tremendo Entonces dice que los dones Son para ser usados Y son para el bien de la iglesia Para el bien del pueblo de Dios Así que usted no puede Esconder sus dones No puede enterrarlos No puede empolvarlos Usted tiene que usar Lo que Dios le ha dado Yo a veces me pregunto ¿Y dónde están los que profetizan? Hermanos Porque a veces no oigo Ninguna profecía Y a veces si oigo bastantes Pero me pregunto ¿Dónde están? Porque si tienen el don Hermanos Ellos deben fluir Tienen el don pues Y si no Entonces ¿Qué está pasando? El que sirve El que tiene el don De servicio En servir Pero el que enseña En la enseñanza Y vayamos por favor A primer libro De Pedro 4.10 Para ir poniendo Base solamente Primer libro De Pedro Capítulo 4 Versículo 10 Dice de la siguiente manera Hermanos 4.10 Del primer libro De Pedro Según Cada uno Ha recibido Un don especial Úselo Sirviendo Los unos A los otros Como buenos Administradores De la multiforme Gracia de Dios O sea Dios Tiene una multiforme Gracia Y en esa multiforme Gracia Algunos los puso A servir A otros A profetizar A otros A enseñar A otros A exhortar A otros A repartir Nos ha dado Diferentes dones Hermano Yo pregunto ¿Tú identificas Algún don En tu vida? ¿Qué don Identificas? El de servir El que tiene El don de servicio Hermano Nunca está quieto Siempre está viendo Que hace De verdad Llega Llega A alguna casa Hasta en la casa Que llega Se pone a servir En serio Tiene don de servicio Pero el que no Tiene el don de servicio Ay hermano Le meten Una bofetada Que le digan Que haga algo Pero dice Que los dones Son hermanos Para ser Usados Y es para Beneficio De los unos A los otros Entonces Hermanos Yo quisiera Trasladar Esta noche Algo acerca De la enseñanza Fíjese Fíjese Que estaba Revisando Y estaba Viendo Y de repente Hermanos Viendo Algunos Versículos Cada vez Que usted Lea la Biblia Póngase Como en un Espejo La Biblia Es como un Espejo Porque si no Lo agarramos Así Hermanos Vamos a hacer Solamente Picos de oro O sea Gente que habla Bonito Pero Pero nada De vida Y entonces Cuando nosotros Lo agarramos Como un espejo A veces Nos sentimos Muy confrontados Por la palabra Muy confrontados Hermanos Y yo creo Que más de Alguno En esta noche Tal vez se sienta Confrontado Pero en ese Confrontamiento De parte De Dios Es para Llevarnos En esta noche A alcanzar Un poquito Más De nivel Amén Gloria a Dios Dele fuerte El aplauso Al Señor Vaya conmigo A Hechos Capítulo 5 Verso 42 Hechos 5 42 Vamos a ver Varios versículos De la palabra Esta noche Esta noche Es un estudio Hermanos Hechos 5 42 Es una escuela Y mire usted Como dice Y todos los días En el templo Y de casa En casa No cesaban De enseñar Y predicar A Jesucristo Note por favor Que la enseñanza Y la predicación No solamente Es en el templo También es En las casas Entonces Es ahí La razón Por la cual Nosotros Hemos establecido Disipulados En los hogares Disipulados En las casas Pero sabe que Yo no he tenido Tiempo De hacer un recorrido A los disipulados Y saber si están Funcionando Yo no sé Si los pastores Lo hayan hecho Ya que dijeron Bueno vamos a hacer Un recorrido Hay cuatro pastores Nos dividamos Tú te vas al norte Yo me voy al sur Tú al oriente Yo al poniente Y veamos Cómo están funcionando Estos disipulados Veamos Qué fruto Hay de este disipulado Veamos este Lo que se está Dando ahí Porque si no Están a la deriva También Óigame Entonces El disipulado Es en las casas También hermano Y nosotros Debiéramos darle Mucha importancia No conformarnos Con sólo La enseñanza De la iglesia Sino que nosotros Debiéramos ir A los disipulados De las casas Porque en el Disipulado De la casa Miren hermano Si hay algo Que se disfruta Es la comunonía Es la comunión Unos con otros La cercanía Porque son grupos Pequeños Todos se conocen Por nombre Todos se conocen Hermanos Se visitan Se llaman Crean grupos Del disipulado Eso es bonito Porque hermanos A veces Cuando venimos A la iglesia Esperamos En este caso Tal vez usted Espera Que algún día Yo lo visite Y la verdad No me he parado En su casa Hoy le decía A esa familia Que lo estaba yo Queriendo mandar Con una iglesia A Totsil Le decía Mira esos pastores Te van a visitar Esos pastores Te van a atender Porque ellos Pues lo pueden hacer Yo la verdad Si me esperas Solamente con una gallina Le dije No, no es cierto Hermanos Que si tengo el tiempo Con gusto Con gusto hago La obra pastoral Hermanos Con gusto Pero por esa razón Hay pastores Pero no sé Si los pastores Están pilas De veras Yo creo que Me voy a juntar Con ellos Para preguntarle Que están haciendo Aleluya Amén Bueno Yo si sé Que hacen su esfuerzo Y son dedicados Y esforzados Que Dios los bendiga Les dé muchas fuerzas Los mantenga jóvenes Fuertes Vigorosos Siempre verdes Aleluya Verdes No en el sentido De inmadurez Verdes En el sentido De fortaleza Amén Entonces hermanos Hay una enseñanza Que es En las casas Ahora Vaya usted Conmigo Por favor Al libro De Tito Capítulo 2 Verso 7 Para que nosotros Veamos más o menos Como debe ser Como debe ser Esta enseñanza Tito 2 7 Aleluya Bendito el Señor Para siempre Cuantos dicen Amén Vamos a ver Tito Capítulo 2 Versículo 7 Dice Muéstrate en todo Santo Dios Mire usted Pues ya empieza El espejo Muéstrate en todo Como ejemplo De buenas obras Con pureza De doctrina Y con dignidad Santísimo Dios Siervos benditos Amados Que, que, que Siente usted Con este versículo Como que un gran reto No Dice Muéstrate Pastores Ancianos Muéstrate en todo Como ejemplo De buenas obras Con pureza De doctrina Y con toda Dignidad Segunda Timoteo 2 25 Santo Dios Que, que Palabra esta de plano Que hermano Nos va a dejar Sin cabeza No, no va a dejar Bendecidos Diga conmigo Nos va a dejar Bendecidos Segunda Timoteo 2 25 Mire usted Hermanito Amado Dice Corrigiendo Tiernamente A los que se Oponen Por si acaso Dios Les da Arrepentimiento Les da El arrepentimiento Que conduce Al pleno Conocimiento De la verdad Mire usted Esto está Tremendo Primero dice Muéstrate Ejemplo En buenas Obras Con pureza De doctrina Con dignidad Tremendas Palabras Pero ahora Nos dice No eres Capataz Tienes que Tener Ternura Tienes que Mostrar Cariño Tienes que Ser Tierno Ah santo Dios Hermano Ciervos Que le parece Este versículo Como dices Tú Este Leti Compartirlo Con todos No solo Con el Miguel Como dice Yo quisiera Saber ¿Por qué Se lo Estabas Diciendo Al pastor Miguel Le sabes Algo No Mire Dice Que el Siervo Del Señor No debe Ser Contencioso El Siervo Del Señor No debe Ser Pelionero El Siervo Del Señor Debe Ser Amable El Siervo Del Señor Debe Ser Tierno Y Aquí Hermanos Ya Nos Pasó Papá Dios El Tráiler De Ida Y De Regreso Y Bien Cargado De Azúcar ¿Cierto o No? Por Por eso Que Cuando Empecé A Dar Los Avisos Usé De Mucha Ternura Para Dárselos No En serio Hermanos Porque Si no Le hubiera Dicho No Me Salga Usted Con Charadas No No Le Dije Eso Le dije Mire Hermano Las Cosas No Son Así Aprendamos Que Es Por Acá Que Es Por Allá ¿Verdad? Entonces Hermanos Benditos Amados De Dios ¿Cuántos Son Siervos Del Señor Aquí Usted Debe Ser Tierno Principalmente Con Los De Su Casa Santísimo Jehová Principalmente Con Los De La Casa Tiernos Apacibles Cero Pleito Cero Contienda Cero Discusión Como dijera Aquel Cero Discutición Tremendo Hermano Pero Hermanos ¿Cuántos Quieren Aprender Esta Noche Y Practicarlo La Verdad Yo Quiero Diga Conmigo Los Que Quieren Diga Yo Quiero Lucha Entonces Vamos A El Privilegio De Ser Capacitados Para Ofrecer A Dios Un Servicio Excelente Bueno Entonces Dice Que Debe Ser Tierno Dígan Amén Los Que Tienen Un Corazón Lleno De Ternura Que Lindo Hermano Díganme Díganme La Verdad Le Ha Parecido Así Mero Cardiaco Estos Versículos Le Voy A Dar Uno Que Nos Va A Dejar Pero Quietos Miren Usted Le Voy A Dar Uno Que Nos Va Dejar Pero Así Que Usted Se Tiene Que Agarrar De La Silla Para No Caerse En Serio Hermano Créamelo Créeme Lo Van Aguantar Ahí Va Pues Ahí Va Romanos Capítulo Dos Versículo Veintiuno Santo Dios Es Más Léale Usted Tú Pues Que Enseñas A Otro No Te Enseñas A Ti Mismo Tú Que Predicas Que No Se Debe Robar Robas Santo Dios Pero Hermano Amado Yo La Verdad Solamente Le Estoy Leyendo La Biblia Verá Que Habla Esa Biblia Dice El Siervo Del Señor Debe Tener Dignidad Pureza Debe Debe Ser Tierno No Debe Ser Contencioso Y ahora Dicen Tú Que Enseñas No Te Enseñas A ti Mismo Padre Bendito Digo Tú Que Enseñas Que No Se Debe Robar Robas Eso Pasa Hermano Como Cuando La Gente Ministra Diezmos Y Ofrendas Pasa Y Predica O Un Pastor Quizá Predica Enseña De Diezmos Y Él No Lo Hace Hermano Está Cardiaco Tengo Una Duda Todos Los Pastores Diezman Completo O Hay Pocos Pastores O Me Estoy Espantando Y Los Siervos Que Están Aquí Levante Su Mano El Que No Diezma Todos Bendito Sea El Señor Pero Óigame Hermano Dice Tú Pues Que Enseñas A Otro No Te Enseñas A Ti Mismo Tú Pues Que Predicas Que No Se Que No Se Debe Robar Robas Le Sigo O Cambiamos De Tema Al Hueso Al Hueso Todo El 22 Dice Tú Tú Que Dices Que No Se Debe Cometer Adulterio Adulteras Tú Que Abobinas Los Ídolos Saqueas Los Templos Ay Santo Dios Tú Que Te Jactas De La Ley Violando La Ley Deshonras A Dios Así Ya No Juego A Cerrar Mi Biblia Hermanos Que Vamos A Hacer Con Estos Versículos Ya Vio Usted Que Bonita Es La Enseñanza Porque Ahorita Yo No Le Estoy Predicando Le Estoy Enseñando Porque La Predicación Es Así Como Toda Bonachona Entre Risas Y Chistes Y Cosas Pero La Enseñanza Nos Confronta Porque Hermanos Amados La Enseñanza Forma Sabe Como Entendido Que La Predicación Acerca A Dios Pero La Enseñanza Forma Al Hombre De Dios Tremendo Que Vamos A Hacer Entonces Aleluya Y a Su Nombre Dele fuerte La Aplausa Señor Que Yo Sepa Que Todos Estamos Vivos Santísimo Dios Vaya Conmigo Por favor A Colosenses 1 28 Colosenses Yo Le dije Que Nos Iba Dejar Quietos Esta Cosa Como Ya No Estamos Acostumbrados A manejar La Biblia No Encuentro Colosenses Ahí Estamos A A A Él Está Hablando De Cristo A Él Nosotros Proclamamos Amonestando A todos Los Hombres Y Enseñando A todos Los Hombres Con Toda Sabiduría A fin De poder Presentar A todo Hombre Perfecto En Cristo Miren Usted Hermano Cuando Nosotros Enseñamos Cuál Es La Finalidad De La Enseñanza Que Te Digan Oh Qué Buen Rema Qué Buena Palabra Te Echaste Qué Espera Usted De La Predicación Y De La Enseñanza Cuando Alguien Usted Se Para Y Empieza A Enseñar Cuál Es Su Objetivo Cuál Es Su Motivación Qué Es Lo Quiere Lograr Dice Aquí Hermanos Amados Que Un Motivo Por El Cuál Se Enseña Es Para Que El Hombre Sea Perfecto Para Que El Hombre Sea Maduro Para Que El Hombre Alcance Una Estatura De Huíos Si Sabe Usted Qué Quiere decir Huíos Hombre Maduro Entonces Muchas Veces Nosotros Hermanos Podemos Preparar Miren Usted Enseñanzas Y Unos Remas Tremendos Y Unas Cosas Tremendas A fin De que Nos Reconozcan A fin De que Nos Aplaudan A fin De que Nos Digan Qué Tremendo Mensaje Qué Mensajazo Qué Lindo O Que Veamos Vidas Cambiadas De 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 Ahora El Propósito Hermano Es Que Todos Los Hombres Sean Presentados Como Perfectos En Cristo Pastores Que Debemos Buscar De Nuestra Iglesia Que Toda La Gente Que Tengamos Sean Perfectos Hay Hermanos Que No Hay Ninguno Perfecto Es Que La Perfección Que Habla La Biblia No Dice Que Sea Que No Tenga Ningún Defecto Ninguna Falla No Dice Que Sea Maduro Perfecto Perfecto Igual A Maduro Si usted Quiere Vamos A Buscar La Palabra Esta De Perfecto Lo voy A Buscar Aquí Perfecto Perfecto Es La Palabra Que Se Usa Aquí Bueno Esta No Es Este Es Teleyos Y Dice Que Es Alguien Que Alcanza Madurez Completo Maduro Perfecto Es Alguien Que Ha Alcanzado Su Fin Esto Me Gusta Nos Denota La Condición Del Trigo En Su Etapa Madura Ayer Les Decía Que El Trigo Verde Cómo Está Su Espiga Erguido Lleno De Orgullo Orgulloso A más No Poder Pero El Trigo Maduro Está Doblegado Doblegado Pero El Que Está Inmaduro Dice No 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 Por Ejemplo El Apóstol Dice Que No Es Así Pero No Es Así Es Como Yo Digo Bien Erguido Necesita Doblegarse Eso Sería Un Teleyos También Uyos Se Dice Maduro Hermanos Amados Un Hombre Teleyos Amén Amén Bueno Ya Estamos O Le Digo Algo Más Que Nos Deje Frío Más Más Bueno Vaya Conmigo Pues A Tito Tito Capítulo Dos Tito Dos Versículo Dos Enseñando Que Negando La Impiedad Y Los Deseos Mundanos Santo Dios Renunciando A la Impiedad Y A Los Deseos Mundanos Que Sería Un Deseo Mundano Hermano Dígame Un Deseo Mundano No No Un Deseo Mundano Si es Mal Pensamiento Está Relacionado Con Mi Alma Eso Es Carne Pero Si es Deseo Mundano Se Relaciona Con El Mundo Por Ejemplo Hermanos Dígame Cuántos De Nosotros No Hemos Caído En Ver Las Finales De Los Talentos Artísticos Y Que Fulano Va A Estar En La Final Y Que Me Engano Y Hasta Quiere Agarrar Su Teléfono Para Votar Por él Pero Para Ver Quién Gana Usted Se Echa Toditísima Las Canciones De La Noche Si Hermano De Veras Usted Vino Muy Legalista Hoy No Pero Si Me Podría Usted Decir Que Programa De Competencia Este Musical De Artistas De Talentos Pasa En TV Azteca Si me Lo puede Decir No se Haga La La Academia La Voz Esa En Que También La Azteca Televisa Y Quién Ganó Esta Vez Yo No sé Ni De Qué Me Están Hablando Hermano Así Se Llamaba Ah No Hermano Eso No Yo estoy Hablando De Que Ahí Están Mire Pero Hay Uno Hay Uno Que Se Mete En El Transformador Y Dile Y A La Parodia Se Mete En El Transformador Y Resulta Que Sale El Hombre Bigotón Ya Sin Bigote Imitando A La Paquita Del Barrio Dígame Que Nos Está Administrando Exactamente Y Nosotros Que Gane Lo Imita Bien Lo Viste Es Como Dijo Rata De Dos Patas Y Nosotros Somos Ciervazos Ministros Llamados A Enseñar Dice Que Hay Que Renunciar A Los Deseos Mundanos Ay Hermano Usted De Plano Ya Se Volvió Legalista Saber Que Que Le Está Pasando No Hermano Fíjese Que Dios Me Está Llevando A Estas Cosas Para Confrontarnos Pero Tremendamente Es Que El Señor Ya Va A Venir Y Muchos De Nosotros No Importas Pastor Diácono Anciano Profeta Todos A veces Nos Damos Esos Permisos Ya Lo Que Sería Lo Peor Sería Terminar Antes El Culto Para Alcanzar Algo De Todo Ya Del Programa Hace Un Tiempo Me Sorprendí Mucho Llegué A una Iglesia En Cierto Lugar De La Tierra Y Yo Llegué Y Había Un Mundial De Fútbol Y Yo Llegué Al Culto Y Me Dije Me Dice El Pastor Hoy No Hay Culto Y Por Que Le Dije Porque Va A Jugar México Hay Gente Que No Suspende El Culto Congregacionalmente Pero Decide No Ir Porque Va A Ver Su Final Sea Al Final De La Novela Sea Al Final De Fútbol Sea Al Final De Béisbol Sea La Final De Muchas Finales Hermano Oiga Me Bendito Hay Gente Que Deja De Ir A La Iglesia Ese Es Un Deseo Mundano Es Que Es Que Tenemos Una Cascarita Tenemos Una Reta De Fútbol Rápido Vámonos Y Todavía Carnalote Y Son Sacando A Otros Hermanos Que Tal vez Querían Estar En La Iglesia Cuando Alguien Lo Invite A Cualquier Evento Y Que Eso Contravenga El Horario Del Culto Sepa Usted Hermano Que Lo Están Llevando Pero No De Parte De Dios Aguardando Verso 13 La esperanza Bienaventurada Y la Manifestación De la Gloria De Nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Hermano ¿Cuántos ¿Cuántos Quisieran Ser Maestros De la Palabra? ¿Cuántos Quisieran Enseñar La Palabra? Es que Hermano El Que Enseña Es Porque Sabe ¿Sí o No? El Que Enseña Es Porque Sabe Si No Que Va A Enseñar Entonces Hermano Aquí Habemos Gente Que Enseñamos Pastores Ancianos Diáconos Y Todos Tenemos Oportunidades De Estar Enseñando Como Personas Que Ejercen Un Magisterio Una Enseñanza ¿Qué Debiéramos Hacer? Capacitarnos 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 Me Capacitarnos Parece Perfecto Pero este También Sáquenme Usted Una Duda ¿Cuántos Leyeron Su Biblia El Día De Hoy? Pero No Me Voy Salir Con Que Usted Estaba Con Su Programa De la Biblia En Un Año La Biblia En Un Año Le Marca Sus Tres Capítulos Y Sus Versículos Dice La Biblia En Un Año No 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 Yo le Aconsejo Si Usted Es De Esas Personas Que Leen La Biblia En Un Año Que En El Año Bueno Para Principio ¿Cuántos Ya Leyeron Toda La Biblia Santo Dios No Puede Ser A ver Voy A Volver A Preguntar Voy A Volver A Preguntar ¿Cuántos Comenzaron Leyendo Génesis 1 1 Y Terminaron En Apocalipsis 22 1 2 3 4 5 6 7 Así Ya No Puede Ser Voy Voy a Poner Otro Ejemplo Otra Pregunta ¿Cuántos Han Leído La Biblia Dos Veces Completita 1 2 3 4 Ya Menoraron 3 5 ¿Cuántos Han Leído Tres Veces La Biblia Completita 1 2 3 4 4 Si usted Me está Levantando Su Mano Por Pararse El Coyo Ajá Usted No Sabe Que Líos Se Está Metiendo Ahí Va ¿Cuántos Han Leído La Biblia 5 Vezes Completita 1 2 Siete Siete Veces También Tú Santo Jehová Siguen Ahí Los dos Vamos A ver Vamos A ver Quién Gana Ocho Veces De verdad Nueve Veces De plano Que ustedes Ya me Ganaron Tú Ya Lo Leíste Nueve Veces Pero Así De Pasta Pasta Y 10 Pero ¿Cuántos Años Llevas De Cristiana Pues Ah Llevas 57 Llevas 17 Años Como Cada Año Lo Leí Completo Hermano Hermano Alguien Que va A enseñar Tiene Que Ocuparse De La Lectura Tiene Que Ocuparse De La Lectura Yo No Sé Que Lo Dejó Más Quieto Si El Ocuparse De La Lectura O Enseñarse A Sí Mismo Si no Hermanos Que Nos Paramos A Enseñar Ay Hermano Yo Me Paro Agarro El Tema Lo Copio Y Lo Pego Hermano Perdóneme Pero Eso No Es Así Eso No Es Así De Veras Hermano Quiere Decir Que No Podemos Agarrar De Ningún Ciervo Si Agarre Usted Los Temas Y Agárrelos Como Esqueleto Y Usted Póngale Carne Músculos Venas Todo Que Le Parece Si Nos Proponemos Leer La Biblia Toda 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 Pero Muchas Veces Hasta Que Se Nos Haga Vida Ve usted Que Dice Primer Libro Timoteo 4 13 Primer Libro Timoteo 4 13 Entre Tanto Que Llego Ocúpate En la Lectura De Las Escrituras Oigan No Cualquier Lectura Si Está Bueno Leer Libros Y Lo Que Usted Quiera Pero Eso No Lo Van A Formar Eso Solamente Le Va Informar Los Libros Y Cualquier Otro Escrito Le Da Información Pero La Formación Viene De Las Escrituras Ocúpate 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 Terminar Ocúpate 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 Porque no No se ocupaba No se ocupaba O lo había dejado de hacer Yo no le puedo decir a él Sigue por favor como estabas Yo no le puedo decir a él Lee tu Biblia Porque lo está haciendo No, no, no Ya sé que no lo lees nunca No, ya ves Ya ves Yo no le puedo decir, ponete así Yo no le puedo decir que lea su Biblia Porque lo está leyendo Entonces significa que Que Timoteo Lo había dejado de hacer ¿Por qué a Timoteo le dijeron? Aviva El don de Dios Que está en ti ¿Por qué le dijeron hermano Luisito Que avivara el don? Se había apagado O se estaba apagando Y le tienen que decir A Timoteo ¡Timo! Ya te vi que te estás poniendo Musculoso, fuerte Pero el ejercicio corporal Para poco aprovecha Entonces ¿En qué estaba ocupando Su tiempo el siervo? Estaba en el gym Mi hermano Se paraba en el espejo Y la lectura Olvidada Y el fuego Apagándose Y Pablo lo ve Y le dice Está bonito tu cuerpo Muchacho Está bonito tu abdomen Pero eso De poco te aprovecha De poco te aprovecha Aviva el don de Dios Y ocúpate de la lectura Santo Jehová Santo Dios ¿A quién le estará hablando? ¿No será que a nosotros? Ocúpate de la lectura Oigan Aviva el don Hermano Siervo Si un día Te digo Hermano Pudieras ir A tal iglesia Y compartir la palabra ¿Estarías dispuesto a ir? Y después de ir ¿Qué te tocaría hacer? ¿Qué? Exactamente Marles No te lo reveló Carne ni sangre Hay gente Que es enviada Y no regresa Con el informe Uno le tiene que preguntar Y cuando le pregunta a uno A veces se molesta ¿Está desconfiando de mí? No, no estoy desconfiando de ti Pero la Biblia dice Que hay que hacerlo Mire usted por favor Le voy a dar el versículo Vamos a ver Marcos 6.30 Marcos 6.30 Santo Dios Los apóstoles se reunieron con Jesús Y le informaron Sobre todo Los que habían hecho Y enseñado Santo Dios Hermanos Óigame Sobre todo Los que habían hecho Y enseñado Tremendo Un día me encontré Con un hermanito Chulo El hermano Bonito ¿Sabe usted Que hizo el siervo? Lo mandé a predicar Regresó Y dijo Me vino a dar el informe Y el informe Fue el siguiente Hermano Yo me paré A predicar Y todos se me durmieron Nada es cierto Nada es cierto Hermano Prediqué Una bendición Gracias a Dios Regresé Me llovió un poco Pero gracias al Señor Llegué bien Y me dice el siervo Y apóstol Le traigo la ofrenda Que me dieron Aquí está la ofrenda Que me dieron Y yo lo vi El hermano Y me dio ternura Sentí cosas bonitas Y le dije Hermano Es que eso es tuyo Eso te lo dieron Para ti Si hermano Pero no lo puedo Agarrar Hasta que usted Me lo autorice ¿Qué le parece? ¿Qué le parece Siervo? Oígame hermano ¿No le parece Una calidad? Ahora yo sé Hermano Que el obrero Es digno De su salario No pongáis Bozal al boi Que trilla Sería una injusticia Hermano Es decir Dámelo pues Hermano Saber cómo Quedaré yo Con Dios No hermano Lo que tendría que hacer Que Dios te bendiga Esta ofrenda Te la multiplique Y te sea útil Y te sea útil Hermano Siervo bendito Y seguir creciendo Y que Dios Te siga usando Y que Dios Te siga dando Revelación Pero imagínese hermano Porque sería una barbaridad Dámelo pues Que no dudo Que alguien Lo podrá hacer A ver Dámelo pues No hermano Eso no es así Eso no es así Ahora cuando lo visite Alguien Y le lleve la palabra No lo mande Con sus manos vacías No lo mande Con sus manos vacías Sea usted Muy generoso Solo un amén Pero ni modo Aparte Es los casos Cuando juntamos La ofrenda Entre todos Y se la entregamos Al siervo Ese es otro asunto Pero hermanos benditos El que le da Lo espiritual Usted Dele lo material Ese rato Un hermanito Me trajo Mi frijolito Me dijo Ya está el frijolito Con chicharrón Pero yo no vi El chicharrón Por ningún lado Solo me dijo Que era con chicharrón Pero yo solamente Vi el frijol No es cierto hermano Pero sabe que Yo con ese poquito De frijoles Me siento honrado Me siento bendecido Hermano Como que me quiere Ver bien alimentado El siervo Dígame usted Cuáles son Los dos alimentos Básicos Que reúnen Todo lo necesario Que necesita El cuerpo Maíz y frijol Que come Maíz y frijol Está bien Es la base Si hay chicharrón Ya es ganancia Hermano ¿Le doy uno más? Uno más Ya nos vamos Hermano Vaya usted Por favor A Hechos 2 42 Y ya con esto Me despido Hechos 2 Verso 42 Está bonito Enseñar Y se dedicaban Continuamente A las enseñanzas De quien A las enseñanzas De quien Hermano Así que aquí No hay de que Yo me lo voy inventando Y que yo Tengo la revelación No, no señor Los encargados De sentar Doctrina Son los apóstoles Y hasta eso Que estos sean Genuinos Porque hay muchos Que no son Genuinos Pero si hay Un apóstol Genuino Está encargado De sentar La doctrina Y dasco Amén ¿Qué decías? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué herejías Nos estás diciendo? Hermanito Amado Ustedes saben Que yo a veces Soy relajado Pero Yo creo Que Dios Les habla Pero sucederá Que si no Obedeces Al Señor Tu Dios Guardando Todos sus Mandamientos Gracias 18 15 Un profeta De en medio De ti De tus hermanos Como yo Te levantará El Señor Tu Dios A él Oiréis Esto es Conforme A todo Lo que pediste Al Señor Tu Dios En Horef El día De la asamblea Diciendo No vuelva Yo A oír La voz Del Señor Mi Dios No vuelva A ver Este gran Fuego No sea Que muera Y el Señor Me dijo Bien Han hablado En lo que Han dicho Un profeta Como tú Levantaré De entre Tus hermanos Y pondré Mis palabras En su boca Y Él les hablará Todo Lo que yo Le mande Bueno Permítame Explicarles Un poquitito Hermanos Amados Yo no 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 quiero Decir que esto Sea ahora En este tiempo Así al 100% No 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 hermanos Ustedes pueden Recibir La voz De Dios Ustedes pueden Recibir Revelación De Dios Ustedes pueden Recibir Enseñanza De Dios Pero todo Gira Enrededor A la enseñanza Apostólica Aquí en este Deuteronomio Solamente el Profeta podía Recibir Los demás No Ahora todos Podemos Recibir Pero si Alguien me Sale Y me Dice Mire hermano Fíjese que lo Que usted Nos está Dando La verdad Que No Estoy muy De acuerdo Porque yo Recibí otra Cosa del Señor Digo Me pase Usted A perdonar Me pase Usted A disculpar Querido Consiervo Colega Del Ministerio Pero no Ese es El orden Los llamados A sentar La doctrina Son los Apóstoles Y la Enseñanza Que se Da Es Apostólica Amén Si hermano Y primero Cae a la Cabeza Después a Las barbas Y después Al borde De las Vestiduras Mire usted Hermano Yo quiero Contarle Algo Nosotros El ministerio Sebeneser Somos Varios Apóstoles Varios Apóstoles Hermano Casi Veinte Casi Veinte Apóstoles Creo Que somos Diecinueve Dentro De los Diecinueve Está Nuestro Amadísimo Apóstol Sergio Enrique Él es La cabeza Apostólica Y yo No sé Si todos Los que Estamos Con él Lo Reconozcamos Así Pero para Mí Es Mi Papá Mi Papá Y no Tengo Ningún Problema En decir Que es Mi Papá Entonces Mire usted Nosotros Podemos Recibir Como Apóstoles Revelación Porque Estamos Facultados Pero Sabe usted Que Hacemos Todos Lo Sometemos A su Consideración Lo Sometemos A su Estudio Lo Sometemos A su Aprobación Si Él Nos Da Luz Verde Adelante Hermano No será Que está Usted Cayendo En Una Idolatría No Será Que está Usted Cayendo Hermano En Algo Parecido A la Iglesia Grandotota Aquella No Fíjese Que no Yo Tengo Claritito Que Cosa Quiero Que Cosa Soy Que Cosa Busco Y Quien Está Conmigo También Lo Tengo Muy claro Pero Conozco La Estructura De Dios Conozco La Forma En Que Dios Da Las Cosas Quizá Alguien Lo Enseñaron De Manera Diferente En Las Iglesias Que Ha Pasado En Los Lugares Que Ha Pertenecido Le Enseñaron Diferente Pero Le Quiero Decir Que No Es Que Yo Le Diga Ah Sabe Que Yo Respeto Su Enseñanza No Simplemente Le Tengo Que Decir Le Enseñaron Mal Es Que Lo Que Ya Está En La Palabra Ya Está En La Palabra Y Si Alguien Con Lo Que Estoy Diciendo Se Siente Así Como Golpeado En Su Espíritu Además De Que Lo Enseñaron Mal Tiene Un Problema En El Alma De Su Jeción Tiene Un Problema Hermanos Del Alma De Reconocimiento De Autoridad Entonces Mis Amadísimos La Palabra Es Como Un Espejo Que Nos Confronta Que Nos Muestra Y Que Nos Desarma Hermanos Y Lo Considero A Usted Porque En Mis Inicios Muy En Mis Inicios A Mi Me Bautizaron Poniéndome Un Poquitito De Agua Aquí En La Cabeza Ahí En esa iglesia Solamente Di mis Primeros Pasos Hay Quienes Dicen No Es que Ahí Donde Nací Es Mi Casa No Para Mí Solamente Fue Un Hospital Donde Yo Nací Mi Mi Casa Es Esta Ministerio Se Venecer Y Entonces Mire usted Hermano En Esa Iglesia Bautizaban Según Ellos Por Afusión Que Era Agarrar Un Poquitito De Agua Y Tres Golpecitos Daban En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y Solo Faltaba Que nos Hicieran La Cruz La Otra Forma Que Bautizaban Era Por Aspersión Agarraban El Agua Y La Rociaban Tres Rociadas Pero A mí Me Bautizaron Por Afusión Entonces Cuando Yo Vengo Hermanos Amados Yo Lo Considero A Ustedes De Verdad Vengo Y Me Dicen Es Que El Bautismo Legal Genuino El Que Dios Estableció Es Por Inmersión Santo Dios Por Inmersión Y que Cosa Es Eso Es Estar Sumergido En el Agua Para Identificarte Con la Muerte Y en la Resurrección Cuando sales En la Resurrección De Cristo O sea Un Tipo De la Muerte Y Resurrección De Cristo Me Explico Muere Al Viejo Hombre Y Resucita Una Novedad De Vida Y Yo Peleé Dije No Señor Sabe Usted Que Cosa Argumente Yo La Biblia Dice Un Solo Bautismo Un Solo Bautismo Porque Yo Era Peleonero Como Algunos De Ustedes Nada Es Que Pasamos Por Ahí Dije No Es Que La Biblia Dice Un Solo Bautismo Y Entonces Ya Aquí Ya Tendría Yo Otro Y Lo Que Yo No Sabía Hermanos Amados A Que Se Refiere Un Solo Bautismo Porque Al Final De Cuentas Hay Siete Bautismos Oiga Por Cierto Si Alguien Solo Tiene Agüita Así Arregles Esta Noche Que Lo Bautice El Pastor Miguelito Y Entonces Hermano Me Hablaban Y Me Hablaban Y Me Hablaban Y Mi Esposa Me Trataba De Convencer Ya Pues No Se Rebelde Porque No Entiendes Porque No Me Había Llegado La Revelación Y Entonces Hermanos Amados Me Comportaba Yo Como Rebelde Pero Ya Hubo Un Momento Que Dios Me Habló Y Me Vi Que No Estaba Yo Bautizado Pobre Pastor Estaba Durmiendo Lo Fui A Despertar Lo Fui A Sacar De Su Cama Le Fui A Decir Que Me Urgía Que Me Bautizara Que No Quería Yo Pasar Un Minuto Más Sin Sin Bautismo Y Todavía Me Dijo Pero Si Decías Que Estabas Bautizado No Ya Entendí Ya Comprendí Y Quiero Estar Bautizado Como Manda El Salvador Bendito Dios Tuve Esa Revelación Así Que Si Usted Está Teniendo Problemas Hermano Acérquese Dígame Yo También Soy Así Rebelde Y Como Amén Y Amén Dejo El Lugar Por si Hubiera Alguna Preguntita Solamente A ver Alguien Que me Ayude Con Un Micrófono Habrá El Tema Es Muy Sencillo Muy Práctico Pero Necesario ¿Alguna Pregunta? No Ah si Allá Hay Una Allá Hay Otra Santo Dios Tengan Misericordia Pues Apóstol De acuerdo A su Experiencia Hay un Método De Lectura De la Biblia Que usted Nos pueda Sugerir Si Este Ser Guiados Por el Espíritu Santo Uno Agarrar Un Tópico E irnos Sobre Esa Línea Este Ir Buscando Escarbando Sobre Todos Los Versículos Que Hablen De Lo Que Queremos Saber Hasta Agotar Y Exprimir Bien Ese Tema Y Otra Pregunta Es Se Considera Como Lectura De La Biblia O Aplica Un Audio Una Biblia En Audio Si Si Tiene Dificultades Para Leer O No Sabe Leer Se Puede Auxiliar Ahí Aunque No Le Va Dar El Mismo Resultado Porque Hay Una Asimilación Por Medio De De Los Oídos Y Otra Por Medio De Los Ojos El Cerebro No Lo Procesa Igual Sin Embargo Ante La Falta De Carne Aunque Sea Frijolitos Amén A ver Hermano Alex No Ya No Se Arrepintió El Ciervo La Última No Hubo Muchas Gracias A Dios Es Que Uno Cuando Le van A Preguntar Uno Se Pone Así Como Que Le van A Hacer Un Un Examen Y A veces Hay hermanos Que no Tienen Misericordia Amén Pónganse De pie Y nos Vamos Gloria Dios Gracias Te damos Padre Dios Por esta Enseñanza Permite Padre Que podamos Ocuparnos De la Lectura Podamos Meditar Inquirir Podamos Practicar También Tu Palabra Y Enseñarla Así Así Como Es Dran Señor Que propuso En su Corazón Dispuso Su Corazón Inquirir Indagar En tu Palabra Meditar En ella Pero No Solamente Eso No Solamente Estudió Sino Que Practicó Y Enseñó Papito Lindo Enseñanos Padre Enseñanos Que Es Bueno Leer Pero Es Necesario Estudiar Es Necesario El Estudio Es Necesario Profundizar Es Necesario Inquirir Ayúdanos A Enamorarnos De Tu Palabra Ayúdanos Si Alguno De Nosotros Ha Dejado De Leer A Volvernos A La Lectura Si Alguno De Nosotros Se Le Ha Ido Apagando El Fuego Permite Padre Que El Fuego Sea Avivado Y Permite Que Tus Siervos Podamos Ser Visitados Por Ti Tú Conoces Lo Que Estamos Viviendo Cada Uno De Nosotros Yo Te Ruego Tu Auxilio Te Ruego Tu Misericordia Te Ruego Señor Que Extiendas Tu Manto De Gracia De Misericordia Sobre Nosotros Y Te muestres Paciente Señor Paciente Para con Cada Uno De Nosotros Ayúdanos Esta 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 Noche Tu Palabra Ha Sido Directa Tu Palabra Nos Ha Confrontado Tu Palabra Nos Ha Tocado El Corazón Te Ruego Bendito Dios Que Tu Santo Espíritu Venga Y Haga Esa Obra En Nuestra Vida Para Que Tu Palabra Produzca Fruto No Queremos Recibirla Y Accionarla En Nuestra Fuerza En Nuestra Capacidad Queremos Que Sea Por Tu Espíritu Por Tu Espíritu Señor Ven Espíritu Santo Y Produce En Nosotros Provoca En Nosotros El Querer Como El Hacer Danos La Fuerza Del Cielo Danos La Fuerza De Arriba Revístenos De Ti Señor Y Permite Padre Que Podamos Ser Vasos Útiles Que Tú Puedas Usarnos Con Los Dones Que Nos Has Dado Y Que Ese Don Padre Santo Que Tú Nos Has Dado Esta Noche Lo Pongamos A Tu Servicio Esta Noche Señor Lo Pongamos Para Edificar Tu Casa Tu Iglesia En El Nombre De Jesús Gracias Papito Lindo Amén Y Amén Gloria a Dios Amén Siéntese Por Favor Mis Hermanos Solamente Nos Resta Recibir La Ofrenda Los Diezmos Ayúdenme Algún Ciervo Algún Diácono Ahí Está Mi Hermano Mauricio Si Alguien Más Te Puede Ayudar Para Que Sea Más Rápido Ahí Está Juanito Amén Si Alguien Necesita